bienvenidos amigos a un nuevo vídeo más acá en de doña eva mar y buenos días buenos días amigos y jesucito miren jesucito con su pachona miren como la garra estuvo unos días que no quería casi comer estaba malo estaba platicando un día que me dice aquí bajamos en la casa y tenía caldo de frijol caliente y arroz y le dije dale comida al nene porque esas comidas para niños son especiales porque son jugositas y si comía comía poquito pero la misma quería vomitar y cualquier comida que ella le daba así no quería recibir y el día que venimos a las 12 medio día se fue a curar los pastos y si le cayó bien porque hoy sí miren como agarra la pacha miren hoy se amaneció con hambre como te sentí lucia al ver a tu nene como agarras y la pacha pues muy contenta porque ya ya está comiendo vale primero no quería verlo como es una mamá al ver que su niño no come ni nada se pone triste una mamá cambio cambio de ver a su hijo así miren contento eh hoy no llora no nada de nada yo me admiro como agarra la pacha y la pacha pesa porque es grande y miren tiene vuelta jesucito porque le pegó varicela nene pero ya se le limpió ey ya no tiene más jesucito bien bonito esto yo me alegro mucho me alegro que esté alentadito el nene porque si él está alentado Lucía también anda contenta con nosotros si jesucito pero bueno queremos contarles que hoy es el día número 2 del trabajo acá y por allá anda mi papá peleando ya vamos a ver porque anda peleando mi papá añade buenos días añade buenos días añade mi papá es bien enojado no lo moleste añade jajaja 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 es que jajaja dejó un poquito él se jajaja es que mi papá es bien enojado jajaja 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 es que mi papá le pasa como le pasa cualquiera jajaja dice donde dejé el metro y si aquí lo tenías una vez en la cintura lo carga uno puesto jajajaja jajaja 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 ay dios mio bueno ven aqui esta la sorpresa miren como va el segundo día de trabajo son días de trabajo va no abunda papá mira lo que pasa que mi papá lo lleva así despacio eso es eso no establece esto lleva mas mas y le echamos tierra y ya es muy alto verdad muy alto son tres hiladas de bloc solo que la ultima papá tiene que descontarle lo del diez centavos diez lento para que no quede muy alto si para que no le quede muy alto es que entero va a ir hasta acá con el el nariz menos como la mitad por ahi por ahi mas menos que de ustedes si es que el de nosotros quedo muy alto pero para los niños esta bueno pero muy muy alto por eso me hicieron una planchita ahí abajo ah si es que tiene tres blocs de alto ajaj entonces esto lo que queremos es que quede cabal que no le quede muy alto de la madre que hicimos un pedalo y ahi me toblé la canilla un dia que ahi estaba bajo y de otro va cual es el colmo de un albañil jajajajaja que este acertado que este acertado me a Goku la cerramiento Y ahí está, al estilo antiguo, está partiendo los blocos ahí, mi papá, no hay pulidora. Nada más un chancecito chiquito. Hace como un año le regalé yo una sierra. Bueno, sí, una sierra. Se la donaron. Yo la fui a traer y yo se la donaron. Yo, yo. Yo le di a la persona que le mandó una, ¿qué? Están rayantes dueñados. Le mandaron a rayalar. ¿Qué? No tiene que pasar con un servicio y no mandaron para una sierra. Una sierra. Ahí la tenemos aquí, sí. Yo ni ahorita no la está usando. Está descansando la sierra y está descansando él también. Lo que pasa es que la sierra no sirve por bolsar. Se lo va a marear. Sí, se le puede poner el disco para ir a comprar el disco. No, no es para eso. Es que la pulidora así es directamente para ponerle disco. Trae un, un... ¿Cómo se llama aquí, Pablo? El cuento metal. Que se dobla. A mí no me gusta. A ver, ¿qué es eso? El que cubre. Digamos lo que se dobla cuando va entrando en la madera así de para arriba. Así que amigos, bienvenidos acá a la cocina de Doña Eva. Así va el proyecto hoy. Le doy. Y yo creo que para mañana así ya se puede rellenar. Ya va. Sí, porque hoy seca lo que va a poner él ahorita ahí. Y ya mañana pues ya se les desarma el que está ahí y se llena de tierra todo eso. Eso lo va a entrenar para la fiesta. ¿Qué fiesta es? La fiesta. Ah, no es el cumpleaños. Acá va a poner la misha cocina, no es el día. Mmm, para el cumpleaños la misha. ¿Cuándo es? 21 de mayo. 21. Ajá. Así que la misha estará muy pronto de cumpleaños. Aquí viene la misha. Vamos a verla. Porque tiene una invitación especial. Hola, amigos. Saluditos acá en la de C. Ahí está la misha, miren. ¿Ya le llega a su mamá acá? Ya, ya. De verdad. ¿Cuántos años? Ah, miren. ¿Cuántos años va? Bastante. ¿Más alto? ¿Y cuántos años va a cumplir? 13. 13. Ah, ahí está en el rollo. Aquí dan gotas. Y hasta 14. Vaya. Viene la etapa donde tiene que estar David pendiente. Ah, con una onda. Ya, ya va a poner una onda. Con una onda, misha. Así es. Y David esperaba. Ah, mire. Ajá. ¿Qué se hizo de ver a ustedes? Ah, trae arena. Ah. Está ayudando. No, David no esperaba. Bien, bien va a ir. Bien. ¿Quién de los dos es más enojado? ¿La misha o David? No. Ay, Dios. Ah, está bien. Jodis de la misha. Jodis de la misha. Jodis de la misha. Esa es la más enojada. Sí. De los dos hijos de doña Eva. Ajá. Va. No, yo no. Es la más calmada. Ah. Él es bien calmada. Ah, sí. Yo escuché que invocaron mi presencia. No, que ya la misha está entrando a la estapa. Que ya vas a tener que andar listo. Con una onda. Ahí se la misha. Con una escopeta. Así de lejos. Ah, pues la escopeta es de esparce. Ay, relax. No, la misha. El día que la misha tenga novio ni cuenta. No, yo no ando casi detrás de él. Ah, bien. Tienes que poner una cámara pendiente. Tienes que poner una cámara pendiente. Tienes que poner una cámara ahí en la cabeza. Paulito. Ah. No me enamoran así. Personal. Personal, no que por teléfono. De veras va. Oye, todo por WhatsApp. Todo por WhatsApp. Muchachos se enamoran las patojas. Ajá, qué bonita esta patoja. Mira, es por teléfono. Solo por teléfono. Cuando vengan a decirle doña Eva, un permiso. Ya tienen un año de estar comunicándose. Ajá. No, pero la misha en ese tiempo ya va a tener 20 años. Ajá, sí. No ahorita. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Como yo tengo su WhatsApp. Ah, vamos a revisar todo. Ah. Ay, a ver, Paul. No van por el mamá. Tienen que pasar por la mano de David. Ay, gran camarón. Ay, gran camarón. Entonces, no van a poner los patojos. No, ahora vamos a ver atrás porque él dice que va a pasar manos él primero. Ay, bueno. Bueno, entonces, Misha, invita a las personas para tu cumpleaños. Ay, que aquí los voy a estar en mi casa. Aquí los voy a poner a gran persona para que todos estén conmigo. ¿Qué va a ver, doña Eva? ¿Ah? No, no, todavía no han decidido. No han decidido todavía, pero vamos a hacer manos. Ok. Vaya, así que para el 21 de mayo, que es este mes en el que estamos, ya doña Eva primeramente dio, ya va a estar estrenando su nueva cocina. Su nuevo polletón, pues. Sí. Ajá. Y ya verán, va a quedar muy bonito. Al gusto de ella, porque ella dijo que lo quería en esta esquina y aquí se hizo. Aquí se está haciendo. Y su mesa para allá. Y su mesa para el otro costado. Y su piedra, pero su piedra no tiene brazos. Usted no se le... No. ¿Quién tiene? Quiero ver. Y le hace, ¿no? La mitad. Y una cosa de piedra. Esa piedra como que pasó un tractor y la arrancó en un algo terreno, digo yo. No, es antigua. Ah, pero no le hace el brazo. Aquí tiene dos. No le hace ni uno. Porque como es acanugada, doña Eva. Ah, bueno, no. Pero bien, eso, en este pedacito le das. ¿Le das? Ajá. Tanto. Ah, es que ella la agarra cruzada. Como así. Así de plan. Así sí, ve. Jajaja. Bueno, así que amigos. Ese fue su gusto de mi mamá. Invitados para... La gran fiesta. La gran fiesta. De la milla. Así que los otros, pues. Aquí les da los puestos milos que tenemos. Jajaja. A los brazos. Jajaja. Cuando mire, diez mil personas aquí a la ciudad. Jajaja. Jajaja. Como ustedes se invitaron, maestro. Jajaja. 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 Lo hicimos el veinte. Jajaja. Jajaja. Bueno, vamos a dejar este video por aquí y gracias amigos ahí por, por sus buenos deseos para los que le tienen aprecio a doña Eva, a la Misha, a mi papá, a todos. Jajaja. Así que amigos, bendiciones y nos vemos el día de mañana cuando ya se mire el cajoncito y vamos a venir a quitar todo esto y a pasar este montón de tierra que está aquí, allá al nuevo. Así que bendiciones y hasta la próxima. Así que, ahora, la última. . 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